Anteriormente, Vinchen había intentado tomar la bendición del gigante cerebral, pero al hacerlo, su cuerpo se salió de control, expulsando múltiples rayos. Rápidamente, Julian le cuestionó por qué estaba así, y con desesperación, Vinchen clamó que su mente se había salido de control. En ese momento, el gigante intervino, mencionando que era divertido ver a un humano con tanta confianza, agregando que antes había algunos como él. Enojado y preocupado, Julian preguntó qué diablos le había hecho a su hermano, y el gigante, seriamente, replicó preguntando qué diablos le pasaba a ese humano, que por su cuenta lo había llamado. Y agregó que sólo le había dado su bendición tal y como él deseaba, al instante, Julian gritó diciendo que no había forma de que terminara en ese estado sólo por eso. El gigante respondió que algo extraño pasaba con sus huesos, pues absorbían su maná como si fuera algodón, extrayendo cada vez más poder. Mientras tanto, Vinchen, con sangre en los ojos y la boca, intentaba aguantar el poder mientras contenía los gritos. Preocupado, Julian destacó que, de seguir así, moriría. El gigante ofreció una solución, debía detener el flujo del maná y los relámpagos cesarían. Por un momento, Julian se había alegrado, pero el gigante aclaró que de detenerlo ahora no le volvería a dar su bendición de nuevo, así que debía morir o recibir la bendición. Esas eran sus únicas opciones. Mientras veía a Vinchen retorcerse en el suelo, Julian exclamó que eso era ridículo. Sin embargo, con una mirada seria, el gigante replicó que lo ridículo era haberlo llamado creyendo que podría soportar más poder del necesario. El gigante agregó que quizás Vinchen no sabía al respecto, pero él era un dios, y al ver a Vinchen, exclamó que éste no quería soltar el flujo. Justo después, le gritó a Vinchen que, si lo detenía ahora, perdería la protección, así que debía controlar la energía mental manteniéndola en su cuerpo para que la protección fuera suya, nerviosamente. Julian pidió a Vinchen que aguantara, al mismo tiempo que concluyó que no debía quedarse sin hacer nada, pues aunque sus poderes fueran débiles, debía proteger el corazón de Vinchen. Al instante, Julian mandó sus mariposas hacia su corazón, y con eso, clamó haberlo logrado, pensando que ahora Vinchen podría absorber más energía. Sin embargo, en ese momento, más energía cayó, rompiendo su protección. Julian se percató de que no podría manejar esto, pero decidió seguir intentándolo, pues si el corazón de Vinchen explotaba, todo acabaría para ambos, sin embargo, Julian comenzó a desaparecer. Preocupado, se dio cuenta de que había usado demasiada energía, lo que significaba que pronto desaparecería. Nervioso, Julian gritó para sí, no quiero morir, sin embargo, sabía lo que pasaría si lo dejaba solo. En ese instante, un rayo atravesó la protección, haciendo explotar el corazón de Vinchen, y al ver a este último caer, Julian quedó petrificado. Con lágrimas en los ojos, Julian susurró, no, y justo después clamó con todas sus fuerzas por ayuda. En ese momento, la puerta se abrió, revelando al sacerdote Marlón y al verlo Julian se dio cuenta de que las personas con poder divino podían escucharlo. De inmediato, Marlón preguntó a Vinchen qué sucedía, y al ver que el flujo no se había detenido, Julian comprendió que, aún estando moribundo, Vinchen no se había rendido. Con una mirada de determinación, decidió ayudarlo llamando al sacerdote. Este, sorprendido al escucharlo, preguntó quién era. Julian reveló ser un dios poco conocido y inmediatamente le pidió sanar a Vinchen. Sin embargo, el sacerdote respondió que no podía acercarse debido a los rayos. Por eso, Julian aseguró que él se encargaría de los rayos, y mandó sus mariposas. Usando todo su poder restante, bloqueó los rayos al mismo tiempo que le pedía desesperadamente a Vinchen que no muriera aún. Justo después, dio la señal al sacerdote, y éste, sin demora, comenzó a curar a Vinchen usando la luz de Gaia. En ese momento, los ojos apagados de Vinchen se encendieron de nuevo, mientras tanto, en la oficina de Vargón, Seria había llegado, y éste le preguntó si ya había tomado una decisión. Por su parte, ella, con una mirada de determinación, exclamó, decano Vargón, enséñame magia. Vargón preguntó si recordaba la pelea de Vinchen con Malón, precisamente el momento en el que la había salvado. Seriamente, Vargón agregó haber sentido un fuerte mana en su cuerpo, que, al igual que la espada de Vinchen, estaba fuera de la comprensión mágica actual. Vargón aclaró que aprender magia no sería sencillo, pues él nunca había sido un maestro amable. Aún después de escuchar esto, Seria exclamó querer aprender, ya que Vinchen seguía avanzando por un camino en el que ella no podía ayudarlo, limitándose sólo a cuidarlo cuando regresaba herido. Por eso, Seria gritó con determinación que, aunque fuera sólo un poco, quería hacerle de ayuda. Con una sonrisa, Vargón admitió que Vinchen tenía una sirviente increíble, y justo después agregó que, como era la sirvienta de Vinchen, primero necesitaría su aprobación. En ese momento, la habitación se iluminó, dejando a Seria sorprendida. Vargón, por su parte, gritó con preocupación, ¿qué diablos está pasando? Poco después, ambos se encontraron ante Vinchen. Inmediatamente, Vargón preguntó qué significaba todo esto, y Malón respondió que no había de qué preocuparse, pues Vinchen estaba bien. Aunque no estaba seguro, parecía que Vinchen había recibido una nueva bendición. Pronto, Seria pidió permiso a Vinchen para entrenar, mencionando que empezaría de inmediato. Julian, emocionado, mencionó que tener una sirviente entrenada por Vargón era una gran oportunidad, así que debía decirle que podía empezar ya. Al ver a Julian, Vinchen destacó que estaba descolorido, y éste, avergonzado, mencionó que volvería a la normalidad tras un descanso. Pronto, Vinchen preguntó a Seria si estaría bien, mencionando que no sería algo fácil. Seria lo confirmó, diciendo que quería ayudarlo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al escuchar que debía entrenar duro. Justo después, Vinchen le encomendó a Vargón cuidarla bien, y éste, orgullosamente, exclamó que lo haría severamente, Vargón conocía las habilidades de Malón por haberlo entrenado. Y por eso sabía que lo que Vinchen tenía ahora era la bendición del gigante del rayo. Por esto, consideró que Vinchen era increíble, ya que sólo lo había descuidado un poco y ya se había fortalecido. Sin demora, Vargón exclamó que, ahora que Vinchen estaba bien, ellos comenzarían su entrenamiento. En ese momento, Vinchen se dio cuenta de algo, aún no tenía maestro. Lo que significaba que no había aprendido ninguna técnica que Arslan había dejado para Denka. Por eso, llamó a Vargón, mencionando que, como sabía, para el evento de intercambio necesitaba toda su energía y concentración. Por eso, preguntó seriamente dónde estaba su maestro en la fortaleza. Esto confundió a Vargón, quien al instante preguntó de qué hablaba y justo después Vinchen se sorprendió al escuchar que él debería haber traído a su propio maestro. Vinchen, confundido, replicó que ésta era una institución de entrenamiento especializada de Adenka, y Vargón confirmó que ciertamente era un entorno de Adenka, sin embargo, sólo era una fortaleza. Continuó explicando que, normalmente, el patriarca apoyaba con un maestro al niño que sería su sucesor, y los que no venían voluntariamente contaban con el apoyo de un anciano. Con expresión preocupada, Vargón preguntó si acaso no tenía el apoyo de ningún anciano. Y por la expresión insegura de Vinchen, Vargón concluyó que, al parecer, había apostado por alguien sin futuro, Vinchen intentó preguntarle a Julian, pero éste reveló que no podía esperar nada, pues ningún anciano los apoyaba. Después de todo, no habría nadie que quisiera apoyar al inútil de Vinchen. Por esto, Vinchen decidió buscar ayuda en Adenka, pues esa sería la única manera. Poco después, Raelsa recibió una carta de Wilson. Ella preguntó de qué se trataba, y un nervioso Wilson exclamó que era una carta de Vinchen para el patriarca. Como Wilson lo había traído, Raelsa concluyó que era algo importante, así que él mismo tendría que entregársela a Khan. Sin embargo, Wilson no estuvo de acuerdo, argumentando que estar solo con él le aterraba. Por esto, Raelsa decidió entregársela a ella misma, y así fue. Rápidamente, Raelsa preguntó si podía decirle qué decía, y Khan seriamente exclamó que Vinchen necesitaba un maestro. Al escuchar eso, Raelsa se dio cuenta de que había olvidado conseguirle uno, el patriarca continuó mencionando que ahora Vinchen tenía el rayo de malón, y justo después preguntó si acaso ella sabía la razón por la cual le había enviado la carta. Raelsa respondió que era un hijo pidiendo ayuda a su padre, ya que en ese momento ese era el único lugar en el que Vinchen podía apoyarse. El patriarca preguntó si ella podría ir, sin embargo, Raelsa se negó, argumentando que sus habilidades eran de una familia caída y no de Adenka. Por esto, el patriarca preguntó cómo podría ayudarle, y tras pensarlo, Raelsa mencionó que había una persona que podía hacerlo, alguien que él también conocía. Un poderoso hombre que usaba las habilidades de Adenka y que además poseía el gigante del rayo, antes llamado Trueno Gigante. Así que, si le daba una posición en la fortaleza, podría convertirse en el maestro de Vinchen. Khan destacó que sólo sería posible si él estaba de acuerdo, y con una sonrisa, Raelsa aclaró que no había de qué preocuparse, ya que, como era su amigo, intentaría convencer al capitán del escuadrón de la Espada Blanca. Merlin. Mientras éste hacía su guardia, algo llamó su atención y lo hizo recordar a Vinchen. Habían pasado meses desde la última vez que lo ayudó, y con una sonrisa, se preguntó cómo le estaría yendo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por Raelsa, quien apareció preguntándole si iba a dar un paseo hoy, poco después, Merlin le preguntó por qué había venido a verlo. Y Raelsa reveló que traía una nueva oferta de trabajo. Al instante, Merlin preguntó de qué se trataba, y ella respondió que sería como instructor en la fortaleza carmesí. Escuchar esto hizo que Merlin se negara de inmediato, argumentando que el puesto ni siquiera portaba la espada en el nombre. Pero Raelsa insistió, diciendo que había alguien a quien quería que entrenara y la expresión de Merlin cambió al escuchar el nombre, Vinchen, el inútil. Raelsa explicó que Vinchen no contaba con el apoyo de ningún anciano y que tampoco tenía un patrocinador. A pesar de esto, Merlin volvió a negarse, aunque no pudo ocultar su sorpresa al escuchar que Vinchen había conseguido domar al gigante del rayo. Ahora, Merlin estaba algo más interesado, pero aún así argumentó que no podía, ya que los ancianos lo tenían en la mira y no podía entrenar a alguien sin su respaldo, pero con una chispa en los ojos y una sonrisa. Raelsa propuso una apuesta, si Vinchen derrotaba a Samyón, Merlin sería su maestro. Días después, mientras entrenaba, Vinchen reflexionaba sobre cómo aún no había logrado que la bendición del rayo fuera completamente suya. Con un suspiro, convocó la bendición, incrementando su energía. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que aún no tenía la fuerza ni el rango de malón, por esto intentó inyectar más energía, pero acabó sobrecargando la espada, la cual expulsó un rayo que casi lo alcanza. En ese momento, Julian apareció, mencionando que aún no podía controlarlo. Avergonzado, Vinchen replicó que, aunque su cuerpo estaba lleno de energía, era difícil de manejar. Julian le recordó que antes había dicho que podía lograrlo, pero que lo que usaba ahora no era la microcorriente ascendente, sino una simple microcorriente, por esto Julian mencionó que, aunque conseguir la bendición había sido difícil, el resultado aún no era satisfactorio. Por su parte, Vinchen dijo entenderlo, agregando que Julian había llorado mucho. Al escuchar esto, Julian se puso rojo de vergüenza y preguntó si realmente lo había escuchado. Sin demora, le pidió que lo olvidara, pero entre risas, Vinchen le dijo que no debía avergonzarse, después de todo, habían sobrevivido gracias a él. Luego, con una expresión seria, Vinchen preguntó si recordaba la respuesta de Raelza. Le había informado que no podía conseguirle un maestro por varias razones, el maestro que había solicitado se negó, y el consejo de ancianos no quería que Vinchen interfiriera en su plan de sucesión. Incluso para el patriarca, sería difícil ayudarlo y aunque ella quisiera hacerlo, no podía abandonar su trabajo como asistente, por eso, Vinchen concluyó que tendría que luchar solo. Aprovechando al máximo el camino de la espada, Julian, con una mirada pensativa, le dijo que aún podía usar algo más. Vinchen no entendió de qué hablaba, y Julian reveló que aún tenía las habilidades de Samyón que había utilizado en el taller de Hansen. Vinchen admitió que podía usarlas, pero preguntó cómo manejarían las consecuencias, ya que tras usar la esgrima de Samyón serían interrogados por Bersa, Julian se disculpó, y Vinchen, con una mirada melancólica, exclamó que era una lástima no poder usar sus habilidades de su vida anterior. Sin embargo, en ese momento, una de esas habilidades le vino a la mente y se preguntó si debería arriesgarse a usarla, mientras tanto, en el territorio Samyón, Cagon se encontraba frente a un tigre blanco, preguntándose si esa era la bestia más fuerte de la fortaleza carmesí. Justo después, una voz lo sorprendió. Era el anciano de Samyón, Ojan, quien había venido a revelarle su contrincante, el séptimo hijo de Adenka, el inútil Vinchen, un descendiente directo que había emergido rápidamente con habilidades raras. Con una expresión seria, Ojan agregó que el evento tenía más pérdidas que beneficios para Samyón, así que Cagon debía ganar y humillar a Vinchen de todas las formas posibles. Mientras el tigre intentaba atacar, Ojan le preguntó cómo planeaba lograr una victoria aplastante. Con una sonrisa fría, Cagon cortó al tigre y respondió que haría que el mundo supiera que las historias de esperanza no existían. Poco después, Selvira se encontraba corriendo con un cristal, preguntándose si acaso a Vinchen le gustaría ese tipo de regalos. Pronto, Selvira saludó a Vinchen con una sonrisa, pero se quedó sorprendida al ser recibida por un fuerte mana proveniente de la espada de Vinchen, el loto carmesí. Por el aspecto de ésta, Selvira se preguntó para sí qué tipo de habilidad era esa, pues la espada parecía otra. Al instante, Vinchen guardó su espada, preguntando qué ocurría, y ella, con una sonrisa, gritó, Tadda. Te traje un regalo, revelando así un cristal. Vinchen preguntó de qué se trataba, y Selvira aclaró que lo importante estaba adentro, pues contenía un combate de Cagon Samyón. Sin demora, Vinchen lo tomó, dándole las gracias y dejando a Selvira sonrojada. Mientras intentaba calmar sus nervios, mencionó que debía tener cuidado con la última parte, ya que era un poco cruel. Poco después, Vinchen activó el cristal, el cual generó una proyección del combate. Vinchen destacó para Julian que la tecnología de ésta época era increíble, y éste último se burló, mencionando que parecía un anciano. Sin embargo, en ese momento, la mirada atónita de Vinchen llamó la atención de Julian, quien preguntó qué ocurría. Por la postura de Cagon, Vinchen se dio cuenta de que primero colocaría su izquierda y daría un golpe bajo, el cual era sólo una finta con la que adaptaría una postura defensiva con rápidos golpes consecutivos. Luego, con un poderoso ataque escondido, destruiría la espada. El combate había terminado. Sin embargo, Vinchen sabía algo, incluso si el oponente perdía, eso no lo detendría. Al instante, Cagon atacó la cara del tipo, preguntando si acaso pensó que estaría bien si admitía la derrota. Con una mirada cruel, destacó que éste era el precio de pedir un duelo contra Samyón. Vinchen apretaba sus dientes de ira, mientras Elvira exclamaba que era un bastardo cruel, cosa que Vinchen también pensaba. Cagon era igual a Cagin, no sólo se parecían en apariencia, sino también en técnica y en sus hábitos de combate más pequeños. Todo era igual al Cagin que Vinchen había conocido en su vida pasada, y por esto exclamó que no podía esperar para conocer a Cagon, tiempo después, una reunión de magos había dado lugar. El líder mago, Alberto, les dio a todos la bienvenida, destacando que estaban aquí para organizar el intercambio amistoso, el cual se llevaría a cabo en tres etapas. La primera sería una búsqueda del tesoro, la segunda, subyugación de monstruos capturados, y por último, un duelo cara a cara, el punto culminante del intercambio amistoso. Alberto agregó que ellos se encargarían del primer evento, así que tenían que discutir sobre qué monstruos usar. En ese momento, Bargón pidió la palabra, proponiendo usar reptiles y demonios de nivel 8, algo que sabía que sería lo apropiado para artistas marciales de nivel 3. Alberto estuvo de acuerdo, sin embargo, los magos de la Torre 6 intervinieron, proponiendo el gigante de nivel 8 Furactua. Al escuchar esto, Bargón gritó si acaso estaba bromeando, destacando que esos monstruos serían adecuados para artistas marciales de 4 o 5 estrellas. El mago anterior preguntó el motivo de su enojo, agregando que al ser un evento que no se llevaba a cabo hace años, a todos les emocionaría el aumento de dificultad, destacando que no habría diferencia, pues ambos compartirían la misma carga. Furioso, Bargón gritó que había una diferencia entre pensar que ambos lo lograrían y en usar los gigantes para favorecer a Samyón. El mago replicó que si iba a discutir por algo así, sería mejor que se rindieran. Al instante, Bargón activó su magia, afirmando que Samyón había conseguido un perro muy obediente. Con una sonrisa, el mago activó su magia, preguntando si acaso esas no eran palabras duras para la Torre 6. En ese momento, Alberto gritó que se detuvieran, argumentando que los que se enfrentarían serían los estudiantes, no ellos. Justo después, Alberto propuso hacer una votación, los que estaban a favor del gigante debían levantar la mano. Al momento siguiente, Bargón se dio cuenta de lo que había pasado, todos ellos, incluyendo al líder mago, se habían convertido en perros de Samyón. Si quieres ver la próxima parte de este mangua dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapos.